Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Se busca mediador para frenar el conflicto de Putin. Bruselas reconoce que es imposible negociar mientras Rusia siga intensificando las arremetidas contra Ucrania, pero confía en que, llegado el momento, China haga valer su poder sobre el Kremlin. No olvide dejar un comentario en este video. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Y no olvide dejar un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Pendientes con la información, las informaciones que se suban el día de hoy. La comunidad internacional tantea hasta ahora sin éxito la posibilidad de buscar una salida negociada que ponga fin al conflicto de Rusia contra Ucrania, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Se reconoce que las ofertas de mediación tienen pocos visos de prosperar mientras el presidente ruso Vladimir Putin siga intensificando sus arremetidas para intentar doblegar la inesperada resistencia de las fuerzas ucranianas. Los potenciales negociadores incluyen desde Israel a Finlandia y hasta el ex canciller de Alemania, que está a sueldo de la gajística rusa Gazprom. Ha ofrecido sus servicios, pero la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que cuando llegue el momento de sentarse a hablar, China será el interlocutor con más ascendiente para ser aceptado por Putin y por el presidente ucraniano Zelensky. Turquía también se ha postulado como posible árbitro, pero su pertenencia a la OTAN y sus choques con Moscú en otros frentes reducen sus probabilidades de éxito. Directora cree que en estos momentos ni siquiera están claras las condiciones para empezar una negociación y apunta que cualquier futura negociación dependerá totalmente de la situación sobre el terreno, de si el gobierno de Zelensky logra mantenerse en el poder o es derrocado por Rusia. Del territorio que llegue a controlar Moscú y de lo lejos que llegue a la escalada de la confrontación. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ¿De qué puede servir esta resistencia de la población? Simplemente intentar vender cara a una eventual derrota, porque se están enfrentando a uno de los más fenomenales ejércitos del mundo, como lo es el ejército ruso, que ha tenido expertise en el último tiempo en situaciones en conflictos, el más reciente del que acaba de participar los efectivos rusos, el de SIDA, con la brutalidad de lo que significó allí, por ejemplo, arrasar con una ciudad que se llama Alepo. Pues la misma lógica están aplicando aquí. Me quiero apoyar en este mapa, Rodrigo, para mostrarte lo siguiente. A ver. Y es, voy a marcar los sitios en donde la infraestructura estratégica está siendo golpeada. Acá, en Kiev, en los alrededores, para que uno se pregunta, ¿quieren cortar los combustibles? Quieren cortar el agua, quieren cortar la electricidad, de manera que el asedio resulte lo más eficiente en el propósito de alcanzar la rendición de la capital. En donde se ve y se refleja con mayor profundidad esa situación es en el puerto de Mariupol, que aún así, golpeada de manera tan salvajemente esta ciudad, este puerto marítimo, ha resistido y los habitantes están librando una batalla desproporcionada. Cuando tú dices y preguntas, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente lo que no obtuvo el mando ruso en su momento de confeccionar esta guerra, y era el espíritu de defensa de su nación. Recordemos que aquí hay una nación soberana, independiente, como Ucrania, que sin haberle declarado la guerra y sin haber hecho ninguna agresión a Rusia, recibe una brutal agresión con 200.000 efectivos que tiene el ejército ruso. Así, entonces, por lo pronto, estamos aquí con el ataque a la estructura crítica, el ataque que se está haciendo con misilería, viene acá, con misilería la están trayendo acá para la parte norte, con misiles, con tanques y con todo. Pero hay una cosa que no estuvo en los anheles de la planificación, y es la voluntad de su líder, el comandante en jefe, el presidente de Ucrania, que se ha colocado allí como la principal línea defensiva. Y lo otro es que el ejército ucraniano ha sido lo suficientemente preparado, sin tener las armas modernas ni adecuadas, como las islas tiene Rusia, pero están librando batallas. Y el espíritu del pueblo también ha sido muy importante en este escenario. ¿Qué vamos a tener? Proyección para mañana, brevemente. Vamos a tener mayor recrudecimiento, más ataque y la paz muy lejos. O sea, la posibilidad de dar un alto al fuego durante el próximo 15 días, cero. Comentemos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Hoy Rusia intensificó sus ataques a muchos, muchos lugares. Lo vamos a profundizar, le damos la bienvenida a Libardo Buitrago. Un gusto, bienvenido, gracias por estar hasta esta hora de la noche. Libardo, ¿cuántas zonas fueron atacadas hoy? Muy buenas noches, Rodrigo. Exactamente 18 zonas fueron atacadas el día de hoy, con lo cual se ha intensificado la forma en que la invasión rusa comienza a adquirir una mayor penetración en ciertas áreas. Cada símbolo que muestra la forma de estallido refleja a dónde colocaron el acento hoy, con foco principalmente en la infraestructura estratégica y en los sitios de almacenamiento de combustibles de Ucrania. Vamos a comenzar por el norte. En el caso de Kiev, hubo dos puntos en donde se golpeó. Este fue un almacenamiento de combustible, de petróleo fundamentalmente, y luego una situación de un aeródromo. Aquí lo que se busca es darle el campo para que el convoy que está estacionado llegue lo más pronto posible con la idea de rodear la capital y luego someterla. Ese es el propósito que tienen los estrategas de la capital. Luego, a una ciudad cercana, en Chirnogov, también hubo otra serie de ataques para ablandar la retaguardia del ejército ucraniano. Después, nos fuimos a Sumy, una ciudad en donde están operando los corredores humanitarios, y ahí la complicación es que, operando eso, siguen atacando para echarse la culpa mutuamente. Tú me atacaste, tú me golpeaste. Después, estuvo en Kharkov, y aquí, Rodrigo, es importante detenernos. Es la segunda ciudad. A veces no la citamos tanto en nuestras conversaciones, pero esa ciudad está sometida a un brutal asedio. Les interesa mucho unir a Kharkov con la región del Donbass. Después, otra de las áreas, podemos ver en toda la región del Donbass, cuatro objetivos específicos el día de hoy. Pero me quiero concentrar en donde está la crisis humanitaria, el desastre humanitario, Rodrigo, en Mariupol. Allí hay 450 mil personas sin agua, sin luz, sin gas, soportando intenso frío en donde los combustibles no han llegado, los comestibles no han llegado. Los niños tienen que darle agua de nieve para poder soportar la sed. Mariupol es importante para los objetivos de Rusia porque ellos quieren llegar a través de esa línea hasta Odessa y quitarle la salida marítima que tiene por dos mares, el mar de Azov y el mar negro ucranetino. Cuando escuchamos hoy, y me interesa mucho tu lectura, hablar al presidente de Francia y hablar al presidente y al canciller alemán diciendo que Putin no quiere detener la guerra. ¿Qué lectura hacemos de esto, Oliver? Que es la verdad. Que es la verdad. Y es muy amarga que después de una conversación a tres bandas en donde el canciller Chultz, el presidente Macron, llaman al presidente Putin, Putin recibe la llamada. Y la única conclusión que sale allí es no quiere detener la guerra. Este escenario es muy complejo hacia adelante. O sea, la diplomacia europea, con el peso que tienen dos naciones, Alemania y Francia, no logra encontrar un intersticio en el cual la luz de la paz Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.